En la tecnología, nuestro amigo Hidekel Robinson, que siempre, como cada martes, tiene su segmento en este programa de Tecno... Ahí está. Adelante, Hidekel Robinson. Adelante, ingeniero. Buenas, bienvenido. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañes. Yo, como Dolphy, como Juan Carlos, como Cabada, darle el saludo a todos y, sobre todo, tenerlos en este programa. El maestro Samuel también. El maestro Samuel, que es mío. Muchísimas gracias, Samuel, por siempre. Samuel es un hombre circunpecto. Así es. Yo pensaba que era músico. No, bueno. Es circunpecto. Con esto lo que quiero decir, con esto lo que quiero decir, Nionguito, es que es un hombre correcto. Ah, ok. Un hombre que es digno de admirar. Un señor lo hable. Ah, ok. Hay una aplicación para eso. Sobre todo, no, es un digno de admiración por su prestiditación. Sobre todo, podemos ver, el maestro es un hombre admirable. Sí, sí. Fíjense, le traigo ahora mismo algo que salió de última en tecnología y, sobre todo, una noticia que está preocupando a la mayoría de la población joven. Una tecnología aplicada a la juventud. Esto es lo que pasa. Fíjense, WhatsApp ahora mismo va a bloquear, que se sepa, va a bloquear a las personas que tengan menos de 16 años para esta aplicación. ¿Qué pasa? Se da que en Estados Unidos también se ha visto una queja con los jóvenes que utilizan WhatsApp. Sabemos todos que también ahora, a temprana edad, se le está dando a portar un smartphone a un joven desde muy temprana edad. Y, ¿qué pasa con esto? Ahora mismo están... Ahora no encuentro el asunto. Ahora mismo le están bloqueando, le están bloqueando esta aplicación. Ya lo tengo por acá. A los jóvenes que tengan menos de 16 años. Esta no es la primera aplicación realmente de Facebook que cuenta con la limitación de la edad. También la misma red social prohíbe que los menores de 14 años accedan a ella y elimina sus cuentas en cuanto averiguan lo que son. Pero, una pregunta. ¿Cómo ellos van a averiguar que es un niño que está utilizando WhatsApp? Porque es muy bueno yo poder decir nada. ¿Tiene día a día? Fíjese. Dolphi, primera vez. El resto de una pregunta. Este teléfono, así de tecnológico, puede caer muy bien dentro. No, no. Lo que pasa es que no sabe, no sé si usted sabe, Dolphi, que ahora mismo, para usted sacar una línea telefónica, usted necesita ser mayor de edad. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que le están sacando líneas telefónicas a jóvenes para que puedan, mediante el padre, pero sobre todo con su edad. Ahí van a poder también determinar. Lo tiene Facebook también. No van a poder portar este tipo de aplicación. Pero, sobre todo, le tengo una aplicación muy importante que le quiero dar a continuación. Son estas aplicaciones que nosotros vamos buscando a medida de que la gente puede también comunicarse con nosotros si no quiere hacer cualquier tipo de preguntas de tecnología. Llámenos al 809-539-8850 y desde el interior se encargo al 1-809-200-6116. Esos son los teléfonos de cabina. Si tiene alguna pregunta de tecnología para el ingeniero Robinson. Así es, y mire, hay algo muy importante que quisiera tocarlo con ustedes ya bien rapidito. Hay una aplicación ahora mismo que está en las calles circulando. Es una aplicación que se ha vuelto viral, sobre todo porque hay muchos hombres que se están quejando del chapeo en las calles. ¿Cómo? Esta nueva aplicación es una tecnología aplicada al chapeo. Se llama ChapeApp. Es una tecnología. Ingeniero, pero usted no maneja esos códigos porque usted es una persona muy... Pero lo que pasa es que nosotros debemos... Sí, yo lo que manejo es las aplicaciones y las tecnologías. Sobre todo, le decía en algún momento que nosotros debemos de ser seres escalables. La aplicación ChapeApp te va a permitir de inmediato al conocer a una persona, si esa persona tiene intereses económicos contigo, si esa persona está, como dicen también, en la calle, roto, o sea, que no tiene un peso. Dígame que desde que ella te dice, o él te dice, pero me voy a dejar terminar porque de esto no vamos a estar. Si ella te dice, o él te dice, porque hay hombres también que son chapeadores. Ese es el punto. Es un término feo. Sí, por eso le dije, porque usted no es como... Pero bueno, es lo que se llama la aplicación. Realizada con un... Fue un dominicano que la realizó. Yo sabía. Solamente si tiene el sistema operativo, ahí no es. Ahí no es. ¿Ok? ¿Se la puedo recomendar a algunos amigos? Claro, inmediatamente usted nota el número de la persona, esa aplicación lo va a detectar. Y ChapeApp te va a decir ahí mismo, puf, esta persona es reincidente en el chapeo. Buenas tardes. Ahí estamos, 809, por lo menos una pregunta. 539-8850. 809-539-8850. Su pregunta para el ingeniero. Mi pregunta de esta aplicación, solamente poniendo el teléfono, o sea, no hay que acercar a la persona, poner el dedo de la persona. Sí, fíjese si la aplicación está bien hecha. Lo que pasa es que ahora usted sabe que la tecnología nos ha permitido hacer transferencias. Transferencias. ¿Y qué pasa? Su smartphone va a determinar inmediatamente la aplicación, va a determinar que a ese teléfono le llegan muchas transferencias. Oh, vale. Si inmediatamente le depositan mucho. O le llegan recargas de números diferentes. Ah, también. Entonces también lo va a determinar. Es un buen indicativo. Buenas tardes. Una sola pregunta para nosotros, compañero. Sí, buena. Yo soy solo. ¿Usted qué? ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando, pero lo escucho con un poquito de colisión. ¿Yo? ¿Aló? Sí. Mire, yo soy solo. Y quiero que un teléfono se haga con posibilidades. Yo no estoy entendiendo. ¿Qué le es qué? No entiendo. No se entiende, no se escucha muy bien la llamada. Oye, yo soy solo, cabo de los bomberos. Cabo de los bomberos. Ah, lo que pasa es que un teléfono se haga con posibilidades. ¿Cómo que? Sí. Eso es lo que usted me recomienda. Gracias, muchísimas gracias. Mire, es muy fácil usted poder ahora mismo adquirir una línea telefónica. Hay muchísimos planes también que los teléfonos, hay muchos smartphones que no son de una, de una, de costo caro, como pudiéramos llamarlo, decirlo en el término para que también me puedan entender en todas las clases, en todas las personas. Y hay muchos teléfonos smartphone que usted lo puede adaptar a usted según las necesidades para los que usted lo utilice. No veo que tenga que ver con que usted se acabó de los bomberos porque el smartphone no va a terminar las personas. ¿Y si él necesita un teléfono que sea prueba de agua? Muchísimas gracias. Pregunta para el ingeniero Robinson. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Adelante con su pregunta para el ingeniero. Muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente, ya que hay una aplicación que usted está así para adivinar el chapeo, yo quiero una para adivinar si mi mujer me está pegando con él, no, no. Pero tengo esta preocupación. Debes de bajarte la aplicación Infidelidad. Sí, ya lo hablamos. Hablamos de Infidelidad. Infidelidad. La puedes bajar si tienes el sistema operativo, ahí no es. Ahí no es. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Robinson. Para mí, como siempre, es un placer poder estar compartiendo con personas de tanto respeto y sobre todo en este programa que lo escuchan y lo ven en el resto del mundo. Solamente tengo una pregunta para usted, Nyonguito. Adelante con la pregunta. El hombre habló. No, el hombre no ha hablado. Señores, continuamos con el punto de las doce.